Ya, rap de las calles, José Zapata, Adrián Zico, no se metan con nosotros, pinches putos. Entro una vez más, saludando a los corruptos, pinches policías, putos, entro con este loco, y sabes que yo estoy dejado del pinche coco. Escuchen esta rima para ustedes, policía, soy cocinado de las mías, se los digo improvisando, no les vengo avisando. Rap de las calles, tienen más pesado, soy Simone Weil, ustedes se creen porque tiene una macana en la mano. Escrito mis palabras, me callarán, me escucharán, mi vocabulario lo hará estallar. Me vale ver que hacerse policía, municipal, puro, loco, policía, gordo, barricón, mamón, tío, burro, chinguen a su madre, putos, corruptos, soy aladrea, me voy de rab en las calles. Pinche mamón, no te doy detalles, ¿para qué? Para que estalle nada más, muchos enemigos me amarán. Pinches policías, corruptos, chinguen a su madre, par de putos, pinches policías, corruptos, chinguen a su madre, par de putos. Pinches policías, corruptos, chinguen a su madre, que aquí eres su padre, buen inglés, padre. Muchos locos, se creen, muchingones, par de mamones, yo la neta, a veces bailo tanto. Yo voy sonando, yo bailo mambo, esos putos se creen Rambo, por la neta, no me importa si me meten al tambo. Aquí, puro, loco, tostado, mis rimas y rap de las calles van sonando en todos los estados. En Monterrey, yo sigo siendo rey, aquí en Jalisco, sus culos les pellizco. Ven en el cambio, yo manoseo a sus viejas como un pinche pulpo. Ponte vivo, que nosotros somos de Yucatán, que nosotros cargamos fusca para hacerte pam, pam, pam. Puro loco, puro loco, puro loco, entro más veloz que al pinche viento. Yo no te miento, si tu fleta, si tu dientes te reviento. Rolamos una noche, llegan los policías con su coche y nos alumbran con un faro. Estos puntos quieren que les demos un pinche barro, pinche putos nos salen caro. No nos vengan de banco, dicen que están trabajando, pero solo están estafando. Hoy no ganamos tanto, mejor que chinguen a su madre, por otro lado. Caminando en la calle, yo veo a mi raza y yo les digo compas, oye que tranza. Nos vamos a la tienda por unos aguamones y enseguida se asoman esos pinches mamones. Se bajan de la troca, cateo general, nos quitan la botella y hasta el agua mineral. Estamos bien grifotes, nos arman de panchotes, ya déjenos vivir en paz, pinches locotes. Pinches policías corruptos, chinguen a su madre, par de putos. Pinches policías corruptos, chinguen a su madre, par de putos. Rap de las calles, desde la house producciones, con el gocet y en el micro, el adrián. Una rola pa' unos putos, chinguen a su madre, putos. ¡Gracias!